Guadalajara es una ciudad requerida para vivir y es que el 50% de las casas en venta en el área metropolitana se encuentran por arriba de los 3 millones de pesos, según un análisis del Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco. Y la renta de viviendas tiene un valor de 10 mil pesos en promedio. Guadalajara y Zapopan cuentan con 20 colones identificadas como las más costosas del país. Son ciudades que tienen mucho más plusvalía a nivel nacional por todo lo que ofrece en cuanto a culturas, espacios públicos, espacios verdes, la calidad de vida. Entre los motivos destacan los atractivos turísticos y para muestra está la celebración de la 30ª edición del Foro Inmobiliario el próximo 22 de octubre en el Foro Santander del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Gracias!